En este auto viajaban cuatro personas, una familia que iba de Iquique, de vuelta a Calama, después de haber pasado las vacaciones. Lamentablemente tuvieron un accidente, pero por estas cosas del destino, en el patio scout y en el bus con todos los scouts de Concepción y Osorno que viajamos al Jambore, pudimos detenernos y ayudar. Siempre listos, el espíritu de servicio en los scouts y patio scout está presente. Concepción y Osorno 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 Yo me llamo Rolando Jara Pizarro, soy el paramédico de acá de la posta rural de Quillagua, que pertenece a la segunda región, a María Elena. ¿Cómo fue la experiencia de haberse encontrado también con los cabos, ayudando justo por estas casualidades de la vida? No, la ayuda de los cabos fue fundamental, porque yo solo, que hacía con los cuatro accidentados. Cuando yo llegué, ustedes ya habían rescatado a la mayoría de las personas que estaban dentro del vehículo. Yo ayudé a sacar a la última, que era la bolita, que estaba más complicada. Pero fue una buena ayuda, pero que se la vamos a agradecer. Ellos se la van a agradecer, yo igual, como apoyo que me dieron ustedes a mí. Bueno, gracias a Dios, ya todo se solucionó, ahora ya ellos van camino al hospital. Al camino al hospital de Pozo al Monte. Y de ahí una evaluación médica, y según como estén las condiciones que les encuentran médicos, van a ser trasladados aquí, que va a otro lugar. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el trabajo. Igualmente, que tengan buen día. Bueno, y también contamos con la ayuda de Patricio, un enfermero de Copiapó, que justo iba pasando por el lugar y se detuvo a auxiliar a los heridos. Y también de Rolando, que es un paramédico del consultorio de Quillagüe, por aquí cerca. Bueno, gracias a Dios, y después de toda la ayuda de los cabos, ya estamos más tranquilos, Emanuel. Emanuel, ¿cómo fue todo? Fue reloj, o eso sí, fue muy corto, porque mi papá ya manejando justo en la curva, perdió el control del auto, y entonces se fue y se volcó. De ahí salimos, y todos ayudándonos ahí, y fue como tan rápido así todo lo que pasó. ¿Qué te parece que justo iba pasando un bus con Scout? Coincidencia nomás, fue coincidencia, o si justo estaban ahí ustedes para ayudarnos. Bueno, ahora a relajarte, descansar. Tu mamá y tu hermana ya van en camino al hospital. Bueno, ellos se fueron en ambulancia, llegó una ambulancia cercana, y ahora viene otro de Quique para llevarse a Emanuel, para seguir su recuperación y hacerle todos los exámenes correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y quienes tienen el espíritu de servicio en la sangre, por supuesto son Scouts que participan en este llambro y el desierto, y que durante el viaje tuvimos la ocasión de encontrarnos con este accidente. O no, Ofre, tú eres bombero también. Bombero de la primera de Osorno. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de haber venido en el viaje y haberte encontrado con esta situación? Bueno, algo insólito porque, o sea, no tan insólito, porque siempre bomberos tienen las 24 horas del día experiencias en distintas partes, pero nunca me iba a imaginar que iba a ser tan lejos de mi ciudad, o sea, llegando casi a la primera región a hacer un rescate. Bueno, acabamos de pasar la frontera entre la segunda y la primera región, estamos en el kilómetro 1600, ya rumbo a Iquique. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias y también felicitaciones a usted. Y está Cristian también con nosotros de Osorno. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia también? Estuviste ahí ayudando. De verdad, es una experiencia límite para nosotros, pero como somos Scouts estamos siempre listos para ayudar a todos los demás en cualquier circunstancia. Así que nos ayudó a explorar de pilo el servicio con mis compañeros Scouts. ¿Dónde están? Se están enfugando. Daniel, pero bueno, todos ayudando. Francisco, todos tratamos de ayudar y dar nuestro granito de arena para poder ayudar a esta gente que tuvo un importunio del accidente en la carretera. Realmente nos sentimos orgullosos de ser parte de un movimiento que une tanta gente y puede ayudar a los demás. Siempre nosotros, normal tenemos nuestro biquitiquí, nuestras cosas siempre preparadas para cualquier eventualidad y ahora esperando que la señora, la niña y todas las familias estén bien y tengan un buen regreso a casa, ahora sí. Ahora sí, bueno, felicitaciones. Gracias a ti, a todos ustedes, gracias. Y también que estuvo acá, Tito. Sí, Tito Melo. Tito Melo. Tito Melo, responsable de la delegación de Concepción del Grupo Andalue. Bueno, nuestra experiencia... Cuéntanos la experiencia. Teníamos la responsabilidad de parar y aunque el evento se va a retrasar, o sea... El evento se va a retrasar, el evento, nuestra llegada se va a retrasar, pero nos sentimos realmente orgullosos de haber cooperado en esta causa, o sea, demasiado límite, una experiencia difícil de repetir. Gracias a Dios la gente está bien y colocamos nuestro granito de arena acá en pleno desierto y nos sentimos orgullosos por eso y somos escabos, así que tenemos que hacerlo por obligación. Gracias a Dios ya los pasajeros van camino al hospital, se han podido recuperar y a partir de ahora solamente queda dar las gracias a los scouts que con el espíritu de servicio increíble y el voluntariado han demostrado que el servir está presente. Y Patio Scout lo ha compartido con ustedes. Patio Scout vive el movimiento. Patio Scout. Gracias por ver el video.